¿Y qué tal gente bonita de YouTube? Hoy día por fin salió la segunda entrega de The First Take con Shisei de invitada, así que nada, vamos a escucharla porque creo que va a cantar Michisure. No he escuchado la canción, no he visto el video, así que me van a acompañar en esta primera impresión a sorprenderme, porque como todos saben, me encanta The First Take, los veo desde hace un buen tiempo, y me parece genial que ahora estén invitando, o que hayan invitado a Shisei por segunda vez. Entonces, cuando vi la primera vez que pueden ir a chequearlo, está ahí abajo, por acá no sé dónde mierda está, pero vayan a chequearlo. Me quedé estúpido y ahora vamos a escuchar la segunda parte, ¿no? Primero, no, 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 primero, primero, primero. El outfit, el no outfit de Shisei, Dios, es demasiado genial, le queda bestial. Creo que es a la vez elegante, sexy, es todo, es todo, Dios, ya, sigamos. ¿Qué tal close up, carajo? ¡Fuck! ¡Fuck! Dale. ¿Ya? Me gusta este cambio de ritmo. Pianito. Pianito. Los voces son demasiado hermosos. Pianito. 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 En verdad que hermoso Kata Creo que puede cantar todos los géneros Su traje, Dios Algo que me vacila Que me gusta demasiado de Shusei En como arma sus canciones Es que si se dan cuenta Es como que la música se puede tocar en vivo Y eso es algo que me gusta demasiado Cuando en su concierto de 3D estaba la banda ahí Y todos son temones ¡Qué hermoso canta, carajo! ¡Qué hermoso canta, carajo! Y sigo sorprendiéndome con los audífonos Que también los hayan puesto en el modelo, carajo ¡Puta madre! Es más movida que la anterior que tuvimos Que fue Estelar Estelar Pero es hermosa O sea, no puedo decir nada más Y eso hice ¡Arigato, carajo! ¡Qué genial! Por favor, no, de nuevo, no De nuevo el saludito, el saludito no Por favor Gracias ¡Ay, Dios! No, su nuevo modelo, en verdad Primero, vamos por partes Primero, su nuevo modelo Porque puedo llamarlo nuevo, en verdad Porque creo que hasta las físicas están mejores Está bestial Me recuerda Creo que los últimos nuevos modelos que están haciendo Las nuevas iteraciones Los 3D de Hololife Están mejorando un culo Y se nota acá Y en el live se notó Con el de Kali también Y todos, ¿no? Lo otro es ¡Qué hermoso canta, Suisei! Creo que puedo escucharla cantar absolutamente todo Y todo lo canta hermoso Siempre me va a gustar Creo que Siempre Es mi cantante favorita de Hololife Creo que nadie le va a quitar ese puesto Poco a poco Desde que descubrí su canal Desde que descubrí su historia Desde que descubrí sus primeras canciones Hasta que llegué Claro La que más me impactó fue Estelar Estelar Pero igual Todas las que escucho son demasiado top Hasta los covers O cuando le invitan a cantar con otras Y hacen covers Una de mis canciones Covers favoritos es La de Starten Suisei, Aqua y Toa Qué hermosa canción Dios Es increíble Creo que Fanny de Suisei Sigue en el top 10 De canciones más escuchadas Semana tras semana Suisei es demasiado Y qué genial Que la hayan invitado a cantar acá No había escuchado la canción Me gusta No puedo decir O sea Yo siempre voy a decir No hay mala canción de Suisei No he escuchado alguna canción Y he dicho Hay mejores Sí Pero no hay malas Hay algunas canciones que digo Puta, esta es un temón Y otras que digo Puta, esta buena Pero Es buena, es buena Se nota que Que sabe a quién es meter al equipo Y qué tipo de canciones quiere hacer Porque funciona bien Y vuelvo a repetir Lo que me gusta mucho Suisei Es que todas sus canciones Se pueden tocar con una banda en vivo Que para mí En lo personal Yo prefiero cuando voy a escuchar A una cantante o a un artista Si es que lo voy a escuchar Ya sea VTuber o lo que sea Que haya una banda en vivo Porque se escucha diferente Y el que me diga que no Es porque no tiene oído Es distinto a escuchar un pregrabado Un playback de la música A escuchar a una banda Tocarlo en vivo Y eso es lo que me gustó bastante El concierto también 3D De Suisei Y yo creo que la mayoría De canciones de Suisei La mayoría Los hits Por decirlo así Todos se pueden tocar Con banda en vivo Y me gusta demasiado Que lo haya hecho en el 3D Y supongo que lo hará también En el Hall of Feds ¿No? Qué hermoso que es carajo Qué genial que es mi Suisei Carajo En verdad De verdad Es increíble Va próximamente algún tatuaje Tengo que tener uno de Suisei Me falta en verdad Me falta Para agregarlo a la lista Pero nada En verdad Cuídense Espero que les haya gustado la canción Espero Vayan y chequeenle Denle vistas por favor Denle vistas Aunque sea Pedir que llegue la de Stellar Stellar Creo que es mucho Pero denle las vistas Porque esa fue la primera ¿No? Denle las vistas Porque yo creo que Si apoyamos este tipo de videos La gente de The First Take Va a saber que hay un público Que le gusta ver esto Y posiblemente Traten de invitar a otros O a otras VTubers Que también cantan Y tengan modelos 3D Para hacer algo similar Y creo que eso sería Un win-win para todos Como fans de la música Y como fans de VTubers ¿No? Y como fans de The First Take Así que nada gente En verdad Un besote Gracias por el video Suscríbanse también Abajito Y nos vemos luego Un besote Chau 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 Gracias.